Muy buenas chicos, aquí estamos otra vez, seguimos con la historia del Castlevania, Lords of Shadow, donde lo dejábamos, que vaya, lo raro es que no me deja, o sea, no me he fijado y no me deja, poner otra, o sea, cargar otra, otra partida, solo puedo jugar una cada vez, cosa más rara, vale, estábamos como Drácula, como el Gabriel este, y ahora me imagino que será, alimentarse de la gente, a ver, a pegaré mientras, porque tiene pinta que va a ver bastante historia. Joder, qué guapo está tú. ¿Y en qué se ha convertido? ¿Y esta tía quién es? ¿A dónde ella? Venga. Vamos, vamos a por ella. No corras, no corras. Por favor, ¿puedo ayudarme, señor? Perdona, ¿cómo dices? Sí, te voy a morder. Nada, no me deja hacer nada. ¿Dónde estamos? ¿Esto qué ciudad es? Lo siento mucho. Ey, ¿quieres algo de mercancía? Hombre, ahora mismo estoy jugando a un juego, pero... En un momento dado. La tía esa... Está jodido el tío este, eh. Casi va a pedo burra, macho. Vale, hay algún bichaco. Que se está comiendo algo, ¿no? Mira, qué asesor el juego este, eh. Bueno, ya sé de quién me voy a alimentar, ¿no? Estoy jodido, pero soy Drácula, tío. Si no puedo ni esquivar. Joder, macho. Si no puedo hacer nada. Si no puedo ni acercar. ¿Cómo le voy a pegar? Está claro que tenía que petar. Vamos, no se podía hacer nada. A ver si cae alguna tecla. Ya está. Un tajo y a ver. Hostia, ¿y este? Qué guapo, tío. ¿Cómo podemos ver estas fantasmadías así? Que soy Gabriel Belmont. No puedo morir tan fácilmente, leches. Déjenos salir. ¿Por qué nos han traído aquí? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Quién es ese hombre? ¿Está durmiendo? Y sí. No lo creo. Katy, ven aquí. Mira, papá. El hombre se mueve. Aléjate de ellas. Katherine, ven aquí. Ahora. Te pillé. Ponte aquí. Aléjate de ellas. Buah, les habrá metido en la misma celda para que se alimente y la leche, ¿no? Venga, venga. A ver si me puedo mover yo. Sí, me muevo yo. A por ellas. Ayuda. Ayuda. Venga aquí, tío. Pulsa B. Vale. A beber. Que macabro, tío. Ven aquí, que tengo sed. Joder, pues para estar débil, macho. Una manaca. A beber. Vale, ahí. Ostras, chaval. Lo he dejado. Ahora sí se recuperaron las heridas. Todo el copón. Efectivamente. La niña también. También tiene que caer. Está claro. A ver. 15. Bueno, bueno. Esta tiene mejor pinta. Belmont. Una de más ha sobrevivido. ¿Y este quién cojones es? El fumador. Como expediente X. Me complace verte recuperado. Viejo amigo. Sí, viejo amigo. Hostia, ¿os he ido? Vaya maquinón el tío ese, ¿no? Tranquilo. Nuestro invitado está algo confuso. Yo sé bien lo que quiere. Hice muy bien de historia esto, ¿eh? Estás viendo el legendario Vampire Gilar. Asesino de vampiros. Tu antiguo arma. ¿Recuerdas? La única arma capaz de extinguir tu vía inmortal. La cría es destruida. Pero aquí está. Y solo ya puedo darte el descanso eterno que ansías. Aunque primero deberás ayudarme. ¿Cómo no? A impedir que Satán regrese al mundo. Después. Puedo prometerte. Que yo mismo la hundiré en tu corazón. Estoy convencido de que cumplirás esa promesa. ¿Ves? El fumador. Desde que volviste a Satán, a Satán en el infierno, sus hijos humanos, los acólitos, han estado inactivos. Supongo que ellos, que todos, teníamos tu ira y tu poder. Temíamos tu ira y tu poder. Pero ya no. Ahora incluso mi guardaespaldas es más poderoso que tú. ¿Uy? ¿Y quién coño es? Los acólitos se han dado cuenta y están preparando el regreso de su padre. ¡Satán! Ya no temen nada. ¿No temen a la gran Zovec? Solo tú, en plena posesión de tus poderes, estarás a la altura. Este es Zovec. ¿Y este quién es? Sígueme, por favor. Está bien ambientado, ¿eh? Debemos encontrar y destruir a los acólitos antes de que finalicen sus probativos para la venida a Satán. No será fácil. Y ahora el cigarrillo. Ellos gobiernan el mundo de los hombres desde las sombras. Ni siquiera yo sé con certeza quiénes son o dónde están. O sea, que un vampiro ha cazado al demonio. ¿Cómo va esto? No saldrá la luz, a menos que les acorralemos. Oh, Oscar se le cargó. Luego los bloqueado. Ve su vampiro, me han dado. El elemento sorpresa nos da la ventaja. Hasta que recuperas a tus fuerzas. Ya está mirando al otro ahí, en plan de te hace pie en cuanto pueda. Por haberme sacado la espada. No sabes quiénes son, dónde están. No, tío, soy el fumador. Míralo, qué chulo. ¿Sabes que esta tía se sienta sobre las ruinas de tu castillo? El poder de los acólitos está convergiendo aquí por una buena razón. Satan ha escogido este lugar para su regreso porque... Quiere esclavizarte a ti el primero. No jodas. Humillarte por lo que hiciste. Le hiciste. Acabemos con esto. De acción, venga. Déjate de echarlas. Otra figura boca abajo. ¿Estamos nosotros a boca abajo? ¿Qué onda? Los acólitos deben asumir el mando en las costas de la tempura de Satan. Sus actividades dejan rastros espectrales. Difíciles, pero no imposibles de rastrear. Esta es la sede de una poderosa corporación farmacéutica. Sospecho que uno de los acólitos opera desde ahí. Seguro es el que vendía droga en la calle. Fijo. El complejo fue sellado dos meses atrás y está mágicamente protegido. Si usara mi poder para ver qué ocurre ahí, me rastrearían y encontrarían en cuestión de minutos. Ah, claro, yo hago el trabajo sucio. Amigo. Así que te enviaré a la corporación mediante un portal. Pero debemos ser rápidos para no levantar sospechas. Claro. Cuanto más tiempo mantenga el portal abierto, más probable es que nos descubran. Uso cualquier rastro del acólito. Pero ten cuidado. Be careful. ¿Qué estás esperando? Es un chulapa el tío este, ¿eh? Lo que no sé es quién es el otro. Vamos. Baker, o cuando se me ha dicho que era. Hola, dicho y hecho. Y ahora no nos ha mandado. Hombre, que bien sea esto, ¿no? Fijaos, hemos pasado de la época victoriana ahí, todo megadornos, a la calle, a la cruel realidad. Esto es una prisión, parece, ¿no? Esta es la corporación farmacéutica. Pues venga, vamos a por la metadona. ¡Ya! Yo quiero un portal de esos. Voy a por las pichas. Y poder pillar dos por uno. Hombre. Este es como Piccolo, el satán este. Se pone en el traje cuando quiere, es una habilidad. Vale, a partir de ahora ya puedes consultar tu libro de viaje. Pulsa Back para abrirlo. A ver. Vale. Este es el mapa de tu libro de viaje. Úsalo para seleccionar y saber dónde están tus objetivos en cada momento. Vale. Ajá. Técnicas y objetos. A ver, técnicas. Abilidades de tu libro de viaje. Úsala para comprar nuevas habilidades y ver el nivel de maestría de tus armas. Vale. Ataque directo. Ataque directo de golpear a los enemigos que se encuentran hacia ti. Ese ataque puede ser ejecutado. Ta, ta, ta. Tienes cero. Ah, vale. O sea que tengo que ir mejorándolos. Vale. Vamos al mapa. Objetos. Esta es la página de los objetos de tu libro de viaje. Úsala para conocer tus armas, poderes y objetos especiales. Ah. Corazón de Drácul. Su sangre del aura inició un cambio que más allá de lo probablemente físico. Ahogando el amor, la compasión, la ternura, el corazón del hombre para dar paso a la despegada o oscuridad del dragón. Un sobrenatural del poder que, alimentado por la sangre de sus víctimas, fui yo por sus venas, regenerando las heridas que le son infligidas y prolongando su tormentosa maldición por toda la eternidad. Ajá. Vale. Y esto ya lo tengo, ¿no? ¿Estrambién? Látigo de sombras. Vale. El adictamiento con la cruz de combate. Tan arreglado en Gabriel. Ha perdurado en Drácula. El príncipe de las ciencias utiliza su propia sangre que cobra forma de un sinuoso látigo para infligir dolor y muerte a su paso. El oscuro fluye, mantiene la fuerza natural y endurece. Vale. Antes de morir, sus víctimas sienten como miles de colmillos penetran su carne. Quedándoles los huesos. Y arrancándoles. Ah, no me deja pasar. Arrancándoles. Aquí. Su fuerza vital. Vale. Lo que no me deja es pasar al otro lado. Bueno. Vale. El príncipe de la otra está marcada en el mapa. Ajá. Curioso. Vale. Puedo hacer las habilidades. Y cómo mola la gráfica, ¿eh? O sea, está súper currada los detalles. ¿No puedo coger el coche? Soy un vampiro, tío. Pero estoy en la época moderna. ¿Dónde están los láseres? A ver. Vamos para arriba. Salto. Vale. La espada. Ah, no tengo la espada. Oh, oh, oh. Vaya, vaya. ¿Por aquí? ¿Dónde voy? ¿Por aquí para arriba? ¿Esto qué es? Pulsa B para coger este memorial. Memorias de la ciudad. Crónicas de la luz antigua. En la posición exacta de este memorial influyendo en el hada. Hay hadas hace 500 años las conocidas crónicas de la luz antigua. Textos apócrifos que detallan las espantosas experiencias de aquellos que lograron escapar de las garras de Drácula. La mayoría perdieron la razón y partes de su cuerpo. Devorados por Gouls, vampiros y arpías. Estos supervivientes no tardaban en morir presa de las más atroces infecciones y delirios. Pero unos pocos, milagrosamente, lograron regresar sanos y salvos. Gracias a ellos pudieron realizarse mapas del interior del castillo. Latos precisos sobre los errores que en su interior tienen lugar. Tienen lugar. Vale, fue el gran Roland de Roncebal, paladín de Dios, quien dio un uso militar a dichos mapas. Adquiriendo un conocimiento del castillo que, a la postre, fue cruciado para la rata del príncipe de las tinieblas. Ajá. Vale. No lo hemos leído. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Parece que no. Vamos por aquí. Hay que entrar por el... ¿Por dónde hay que entrar? A ver. ¿Dónde está el salto? ¿Aquí, no? No, aquí no. Joder, pues tiene que ser aquí, ¿no? Ah, vale. Ve, abre la puerta. Voy a ir leyendo la trama, aunque es un poquito más pesado, porque es lo guapo de estos juegos. La ambientación y la trama es crucial. Vale. El brillo rojo sobre un objeto indica que puede romperse con tus dagas de sombra. Ajá. Vale. Pulsa RT. Enviar el mando. Vale. Pulsar RT. Pulsar... Mantén poder ser repulsado para apuntar con tus dagas. Pam. ¿Y cómo le disparo? Usa el stick derecho para apuntar. Y suelta a disparar. Ah, curioso. Vale. Ahora habrá que levantarlo con la B. Me va a vapear mientras. Mientras lo levanta. Pues sí que está menos fuerte, ¿eh? Porque antes levantaba, ¿no os acordáis cuando empujó en el primer capítulo? La megatorre esa. El ariete. ¿Qué usan para romper la puerta al castillo y entrar? Oh, niño. Vaya tocho, tío. Eh, curradísimos los personajes, ¿eh? Percibo la presencia de un guardián Golgoth. No eres rival para este enemigo. Ocúldate. Oh, oh. Me has pillado. Ocúldate. Puedo esconderme ahí. Y ahí, justo. Ocúluches. Me transformo en niebla. ¡Ja! Me he metido en la rata. Titi, tiri. Usa el stick derecho para salir con seguridad por el portal de sombra. A ver si no me dice nada. Tiri, tiri, tiri. Hasta luego, tío. ¿Dónde está? Míralo. Tiqui, tiqui, tí. Corriendo que no nos pille. ¿Qué hay ahora aquí? Me siguen las ratas, tío. Dejadme en paz, que me veis que es un vampiro. Si se ve a leguas. Joder, ¿por dónde tengo que ir? Ah, que soy una rata. Tendré que ir por... Sabe Dios dónde. Usa la zona oscura no vigilada para recuperar tu aspecto. Vale. Vale, vale. Sí, no vigilada. Espérate. A ver aquí. Vale. O sea, que ya sé que me puedo meter en las ratas. Bueno, es un detalle. El guardiador no te ha visto. Acércate a él y usa tu poder de dominación. Si recuerdas cómo usarlo. Uy. ¿Y cómo se usa eso? Si le voy a pegar... ¡Ostras! Ah, dominación es lo mismo. O sea, es poseer, ¿no? Con la B. Vale. Me tengo que cargar eso. Vale. Se ve que al principio ahora es un poco más lento. A ver qué hace el tío. Tampoco zombie, ¿no? Vale. Activo el mecanismo. La movida va a ser cuando salga del cuerpo. Este tío se va a dar cuenta. Oh, oh. Ah, me lo cargo. Has desbloqueado una nueva ficha de personaje. Comprola en tu libro de viaje pulsando back. Vamos a ver. Legiones de Satán. El guardián Golgoth. Vale. Cultivados y creados en laboratorios. Los Golgoth pueden ser con ese eslabón que une al hombre con la máquina en la cadena evolutiva. Sus cuerpos clonados han sido genéticamente alterados para que su crecimiento sea mucho más rápido y desmesurado que el de un humano normal. Sus mentes, en cambio, aún no han tenido tiempo de desarrollarse. Y si no fuera por la implantación de una estricta instrucción o la superación de sus sentimientos, no diferirían de la de un niño. Su único objetivo es defender bioquímec de los intrusos. Y para ello van equipados con una indestructible armadura y una enorme lanzagamadas por cortesía de la corporación militar. Te he visto esconderte allí. Vas a morir, perro. Oh, oh. Vale. ¿Qué? ¿Y ahora cómo? ¿Vas a tener que hacer lo mismo o qué? Para cerrar las compuertas. Vale. Echamos la puerta. Se cierra. Y ahora se podrá abrir la otra. Metiendo no partículas contaminantes. Manténgase en el centro de la exclusa. Iniciando apertura. Vale. Oh, oh. Uno, dos. Mal asunto. Sí, sí, sí. La escalera. Salta. No querrán que salte, ¿no? Por encima del tío. Empieza la fiesta. Venga. Ten, 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 ten. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? Puedes ofuscar. Te mantén las ciertas enemigos lanzándoles un enjambre de murciélagos. Pulsa. Pulsa mando de izquierda para seleccionar el enjambre de esto. ¿Eh? ¿Cómo? Pulsa mando de. ¿Qué es eso? Ah, esto. Joder, más botones. Vale. Mantén pulsa la RT. Y. Pulsa la RT para apuntar a enemigos. Y luego suéltalo. Ya está flipado el tío. Vamos, palad. No son más que murciélagos. Si fuese al otro guardián tal vez puedes llegar aquí y trepar. Vale. Se ve que uno es listo y el otro tonto. Poli bueno o poli malo. Vamos a ver. Pillamos lo de los murciélagos. Ahí están unos pocos. Puedo llegar aquí. Venga, venga. ¿Qué? ¿Cómo salto? Joder. ¿Qué coño tío? ¿Y cómo subo? Si no me dejan subir. Me van a matar. Hola. Joder. ¿Y cómo le subo por ahí tío? Si no me dejaba. Venga. Vamos. Ay. ¿Cómo leches subo por ahí tío? ¿Había un barril? Ah. Vale. Ahora que apoyas en el barril. Por eso le enfocan, ¿no? Vale, vale. Venga, venga. ¿Cómo quito esto? Sí. Vale. Sí, sí. Vale. Pillamos los enjambres. Y le vamos a echar a ese. Prueba. Venga, va. Corre. Mierda, ese es el salto. Joder. Corre. Pero sube tío, ¿otra vez? ¿De verdad? Nada de nada hay que hacer. Ahora te disparan y te matan. Venga. Esperaremos. Venga, otra vez. Joder, macho. La primera cosa chunga y ya me estoy trancado. Venga. Sí. Nos quitamos la animación. Vale. Venga. Quieto que me ven. Tú. Loco. ¿Qué haces, tío? Joder. ¿Y cómo les tengo que subir ahí? A ver, tío. ¿Qué? ¿Y qué tengo que hacer? Es que es imposible, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Eh, me había enganchado. Joder, pues sí que hay que engancharse, tú. Tres veces ya. Fue una mierda de misión. Venga, venga. Vamos. Tan difícil puede ser esto. Oye, me había enganchado arriba, tío. Vamos. Es que me lío con el botón. Ahora. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Vale, él le te muestra el camino. Bueno. Uy. Saltamos. Aquí vienen los superinteligentes. A partir de ahí les vamos a llamar los inteligentes. Vale. Seguimos para adelante. Para adelante, para adelante. No, para abajo. Para abajo, para abajo, para allí. Tacata, tacata. Hostia, que me van a ver. ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¿Y ahora qué? Estoy escondido. Venga, venga. Vamos, vamos. Que salga para allí. Vale. Y ahora salto. ¿Y qué? ¿A dónde hay que ir? ¿Viene por ahí? Quieto. Quieto, que nos ve. Aquí. Me voy a camuflar. Siempre hay una rata esperando. Vale. A ver. Tengo que ir para allí. Tiki, 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 tiii. Hola, amigos. Pero si es para allí, ¿no? A ver, vamos a ver por dónde hay que ir. Aquí es donde estaba... Donde he subido, ¿no? Puede ser, va a estirarse por aquí. Una alcantarilla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se alcantarilla. ¡Ey! Vale. Pulsa... Mientras corres. Vaya fiesta de rata, tú. Tiki, 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 tiki. ¿Y esto? ¿Esa calavera? Son puntos de algo, no sé de qué, pero bueno. Esto mola. Aquí tengo que morder algo, seguro. Para mordir, es que... ¡Qué bestia! Pobre rata. He cumplido su misión. Me he pasado la otra, claro que sí. Y ahora, ¿tendré que volver? ¡Ey, ey, ey! Venga, muévete. ¡Maldita! ¡Uy! ¡Yuh! Vamos para arriba. Acabas de conseguir suficientes puntos de experiencia para comprar tu primera técnica. Vamos a ver. Seleccionar libre de las sombras. Esta es la página que compra las aliades. Usa tus puntos de experiencia para adquirir nuevas técnicas y mejorar las capacidades ofensivas de Drácul. A ver cómo va esto. Salto mortal. Pues, compras de técnica, vale. Salto mortal. A ver qué hace esto. Mientras bloqueas. A ver. Con LT usa el botón de A para... Vale. Contraataque de látigo. Ah, o sea, tengo que ir por primero. Directamente. Pues la pillamos. O sea, bloqueo con LT. Y luego el A para poder saltar. Y me han dado un logo de Steam. Inicia el camino. Vale. Lo probaremos enseguida. Mientras tanto. Chequeche, crequete. Joder, pero si estamos aquí otra vez. Si aquí es donde hemos subido. Sí, pero ahora estará abierto el camino. ¿O no? ¿O no? Pues no. Joder, pues si he para allá metido. Tío. ¿Dónde está el camino? Esta rata ahí. Saltando a otro nivel. En los palés. Mi hábitat natural. Pues no, hay que ir para allí. Menos mal que no hay tiempo. Eso de arriba son las continues. No jodas. ¿Me tendrías que meter por ahí otra vez? Pues tiene toda la pinta, eh. Que irá por ahí. Venga, vamos a pasar. Oh, oh. ¿Y ahora? Si pasa por ahí me electrocuto fijo. ¡Uh! ¡Uh! Voy a nivel. La rata. Vale, por aquí hemos pasado. Hay que pasar por aquí. Tique, 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 tí. Y para el otro lado. ¿A dónde estamos? Sí. Aquí puedo coger el cuerpo otra vez, ¿no? Que no hay bichos y nos podemos defender por lo menos. Si no nos vamos a... Nos van a zurrar. Bueno, nos van a pisar. ¡Qué leches! A ver. La cámara. Ahí. ¿Qué es esto? Usar la caja. Del dolor. Ahí. ¿Y qué me han dado? ¿Qué son esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Has encontrado una gema de vida. Consigue cinco para incrementar tu capacidad de salud. Ajá. Interesante. Aquí no se puede subir. ¿Dónde está el camino? Pulsa B para ocultarte en la oscuridad. O sea, aquí ya... A ver, a ver por dónde tenemos que ir. Vale, el camino está por ahí. Pues habrá que meterse por ahí, tío. Si por ahí hemos venido. Sí, sí. Pues... Otra zarrata. Yo quería... Estirar un poco las patas. A ver, miramos el mapa. La cámara no es que vaya muy allá, eh. Que digamos, eh. Vale, venga. ¿Dónde estás? Vale, estoy aquí. Si me meto por ahí... No, por ahí. Y me meto directamente en esta. No, no, no me deja. Maldito sea. Vamos a ir aquí por la otra. Por aquí. Vale, por aquí, por aquí. Para la derecha ahora en cuanto pueda. Y por aquí. Joder, si es por dónde he venido leches, tío. Pobre rata, tío. Me ha ido hasta a mí. Venga. Hostia, pues sí que me matan las esto, eh. Sí que me matan, tío. Me cago en eso. No puede ser tan difícil, tío. A ver, venga. No se puede ser tan manco. ¡Ah! Por hablar. Me lío más con la cámara que otra cosa, macho. ¿Veis, rápido? Joder. Me voy a matar siendo una rata, tío. ¡Oh! ¿De verdad? Cada vez sale diferente la cámara, no te digo. Es que sale peor. Joder. Pasa siempre la misma, tío. Giro un poquito y me creo... Sale la cámara mal, tío. A ver, venga. Ahí. Joder lo que me ha costado. Uff. Vale, ahora ya estoy aquí. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez aquí? Joder, tío. Que no puede ser tan complicado, de verdad, eh. No, no. Si te dije que tenía que ser por allí, por huevos. Venga, a ver. Nos metemos en esta. A ver si hay más cablecitos de mierda. Venga, tío. Si le doy al saltar, ¿qué tiene que recuperarse para saltar la puta rata o qué? Pues por lo visto, sí. Vale. Me queda uno. O sea, flipa. Ok, por aquí. Y para aquí, para la izquierda, tío. O sea, es que no hay más. Es que es aquí arriba, pero no puedo pasar. Bueno, ahora por no se ha saltado. Si estoy otra vez aquí, tío. O sea, me estoy mareando yo solo. A ver. De verdad. Que me estáis tomando el pelo aquí, pero bien. Me ha matado. Si se supone que el rata no me... Joder. Ay, venga va. Y volvemos aquí. No te lo pierdas. No me jodas. Joder. A ver. Ay, señor. Es como si no hubiera hecho nada. No me jodas. Venga. Sí, intenta llegar. Ya te contaré yo. Si llego, no llego. Sube. ¿Sube? ¿Qué coño? No me jodas, tío. No me dejas saltar. Tira, tira. Hostia, casi me petan tú. Estaba electrocutado el... El joyo de hierro ese. Jodas. O sea, me han visto arriba y no les da por mirar arriba. ¿Cómo es esto? Venga, venga. Esto ya lo hemos visto. Vale. Aquí para adelante. Es que me han visto, tío. Ay, señor. O yo soy mi paquete o... No sé. Venga, va. Volvemos a lo mismo. Sí, sí. Venga, fue tal. Los murciélagos. Se los lanzamos. Venga, va. Ahora sí llego. Ya. Igual ya ni llego ya. ¿A este paso? No te digo. ¿Qué me van a ver? Ah, si me quedo quito no me ven. Uf, uy, me da mal. Vale, es que está... Claro. Ahora. Vale. Hay que esperar a que se quiten las chispas, tío. Oh, oh. Vale. Esto ya lo hemos visto. ¿Ahora dónde está el gañón ese? Hay que esperar a que baje. Quieto. Uy. Ahora estamos en otra zona. ¿Qué leches? ¿Qué viene? ¿Esto se puede pillar? No. Vale, pues hemos subido de otro lado. Aún no tienes el propósito necesario para llegar hasta aquí. Lástima. O sea, que tenía que haber vuelto a subir por ahí. ¿Cómo se come la cosa? No lo han dejado en mí, claro. ¿Quién eres tú? Sí, dime si quieres recuperar tu espada. Sí, por favor. Mi espada. La necesito. Venga. Ánimo. ¿Y estos? ¿Clases? Qué guapa la capa que lleva el tío, ¿eh? La túnica esta. Ahí, todo pecho lobo. Vamos. Uy, nos hemos teleportado al castillo. ¿Qué sortilegios es este? Lo he dicho, aquí hay un... El diario. Venga. Ha sido el diario. Compróbalo en esto. Bueno, vamos a verlo. Vale. Qué ilusos hemos sido. Pensábamos que deberíamos entrar en el castillo de Dráculo, vencerle sus huestes y superar todas sus trampas sin sufrir daño alguno. Maldito sea el capitán y sus estupios cuentos de hadas. Ahora soy consciente de las hartas de mentiras con las que nos engordamos en nuestro orgullo. Andeis la pluma y escribí. Blablabla. Bah. Yo creo que... El diario de un soldado no va a ser muy trascendental. Espero. Esto es una fuente de sangre. Usala para recuperar puntos de vida. ¡Hombre! ¡Hopay! Empieza el gore. ¡Qué gore, tío! De verdad, ¿eh? Vamos para arriba. O para abajo. O no sé para qué es esto. Caja del dolor. Papi, otra. Otra gema de esas, de vida. Ah, bueno. Si te matan, las pierdes. Vale. Has encontrado una gema de vida. Consigue 5 para inventar tu capacidad. Vale. Sin que te maten todas las vidas. Ok. Si es para allí. Si es para allí no había nada, ¿no? A ver. Es por aquí. Tengo la garra. ¿Se podrá saltar? ¿Cómo me engancho yo aquí? ¿Qué tío? O sea, ¿cómo subo? Hay que subir hasta ahí arriba. ¿Cómo me engancho por aquí, tío? Pero estoy viendo el juego un poco raro, ¿eh? Un poco, no sé. Joder, tan complicado no puede ser. A ver, que me fije bien en lo que hay. Así de aquí. Es que no puede saltar encima de nada. No te deja saltar en ninguna parte. Si estoy aquí. Y es que aquí no hay nada. Las escaleras estas se quedan aquí. No se puede hacer nada. Ahí me había dejado, ¿no? Vamos a saltar. Joder, tío. No puede ser tan complicado esto, por favor. Estoy ahí. Seguro que no es ahí. Vale. Seguro que es aquí. Vale. Se supone que esto tiene que dejar... ...que se vea el camino. Pero vamos. ¿Llegaré hasta allí? Sí. Vale. Otra esfera de vida. Por lo menos avanzamos un poco. Menos mal. Venga. Y seguimos para arriba, ¿no? Has encontrado otra gema. Vale. Muy bien. Ya estamos haciendo el monigote otra vez. Mira, mira. Uuuh, uuh. A ver. Es que antes te dejaba ver dónde estaba el camino. Pulsando este botón, pero ahora no. Vaya. Hata la vuelta, anda. Que por aquí no es. Será para... ...de verdad. ¿Dónde habrá que saltar? Vale. Abajo el todo otra vez. Perfecto. Perfectísimo. Sube para arriba. Hay aquí un barril. Por ahí no. Por aquí. Sí, hasta aquí hemos llegado bien, pero ahora... ...por dónde le he hecho se sube. Por aquí. Voy para abajo otra vez, ¿vale? Joder, macho. Uuuh. Venga, enganchate, anda. Arriba. Arriba. Se supone que te dicen los murciélagos por dónde hay que ir, ¿no? Se supone, digo yo. Vale, pues aquí no están. ¿Dónde están los murciélagos? Los murciélagos. Joder, tío. Tan difícil no puede ser esto, tronco. Vale. Salto otra vez para abajo. Perfecto. Venga, va. Arriba. 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 Es que tiene que ser aquí, ¿no? Es que no tiene otra explicación. Si está la flecha ahí arriba... A ver, tío. O sea, por aquí... Por allí. Pero es que, ¿cómo subo yo ahí? A ver si me dejo engancharme por aquí. Tampoco. Ay. Bueno. Empiezan las... Al final, lo que es tanto gráfico, tanta leche. ¿De verdad? ¿Y por dónde se supone que puede subir, tío? Pues tíguese por allí. Por cojones. Es que si no... ¿Qué sentido tiene llegar hasta allí? Venga, va. Vamos a otra vez a intentarlo. Sube. Vale. Enganchado. Para arriba. Y ahora... ¿Qué cojones? Joder. Pulsa B. Ah, para la mierda esta, vale. Sí, sí, ya lo he hecho. Joder, mira por dónde... Por dónde es tú, o sea... Qué locura, ¿no? ¿Y no te dice dónde está el camino? Sí, para allí. O sea, flipa por dónde era tú. Te puedo volver loco, ¿eh? Con la chorrada de estas. Vale, ya estamos aquí. Subimos. Te puedo volver loco. Por una chorrada de trepar. Bueno, por fin el exterior. Aleluya. Oh. Qué herposo. Qué guapo está, ¿eh? Muy, muy chulo. ¿Estoy aquí realmente? Pues parece que sí, chico. Estoy andando usando la espada. Vale. Aquí desaparecerá algún bicho para zurrarnos, seguro. Estoy toda la pinta. Está tremendo, ¿eh? Las... Vamos a ver la... La estatua esta. Que soy yo. No te deja pasar. Vale, vamos a avanzar, que si no. Bastante largo se hace. Oh. Oh. Mecanismo. Pensaba que era la espada, leches. ¿Qué coño lo han echado ahí, tío? Esa sangre está atascando el mecanismo. Vale, RT. Espadas de algas. O sea, bala esto. Apuntamos y fuera. 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 Ahí va, perfecto. Esto gira. Y se abre la puerta. A ver qué hay por aquí. Esto tiene pinta de parkour. Como no. Y está la tía ahí para... Para hacerse el culo mientras caemos. A saldar saltitos. Tiene muy rara esta, eh. Vale. No. Hay que saltar. Salta, chico. Uf. Se controla. Va abajo. Se controla bastante mal, eh. Se controla bastante mal. El salto. Sí, ¿ahora qué? Mira, otra mierda de estas. Vamos a pillarla. Este es masoca o algo así el tío, porque no me jodas. Venga, tres. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Has encontrado una gema de vida, sí. Muy bien. Quiero volver a subir arriba. ¿Dónde está el camino? Por aquí, ¿no? Por donde los murciélagos. Exactamente. Los murciélagos son mi guía. Vale. Otro intento. Primer salto. Bien. Balanceate para ganar impulso. Joder, vale, eh. Lo dicen ahora. Al siguiente candelabro. Venga. Por los pelos. Adelante. Para atrás. Y para adelante. Mejor. Adelante. Para atrás. Y para adelante. No. Joder. En el último, no. Venga, venga. Súper velocidad. Vale. Eso era hasta pillarle la mecánica al juego, porque si no... No me lo explico. Como sea así todo el juego, vamos. Me puede dar algo. De verdad. Venga. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Y saltamos. Y saltamos. Uy. Ah, vale. Te dejas a... No me jodas, tío. Bueno, bueno, bueno. Empezamos bien, eh. Estamos empezando de lujo. Venga. Va. Venga, que no me sea tan chungo, coño. Venga, va. Cuarto intento, tercero, lo que sea. Vale. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Salto. Vale. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Vamos a hacer otro, por si acaso. Para adelante. Fiu. Por los pelos. Para atrás. Para adelante. Joder. ¿Con qué chorras te lían, eh? Pagarás por lo que nos hiciste a mamá y a papá. ¿Y? ¿Trevor? ¿Qué coño? ¿Está metido el pavo en él? Has bloqueado una nueva ficha de personaje. Compruebala en tu libro. Venga. Linaje de los Belmont. El reflejo de nociente niño que el espejo del destino mostró a Drácula. Regresa a la mente de su repentido padre. Como penitencia por haberle condenado a sufrir la eterna maldición del vampiro. Los momentos que nunca compartió con su primogénito cobran vida ahora. Como fragmentos rotos de su memoria. Enfrentando la luz contra la sombra en sus oscuros recuerdos. Los recuerdos. La unión de las piezas perdidas parece ser el medio para alcanzar un propósito desconocido. Por ese motivo, el joven Trevor guía a su progenitor por el castillo. Conduciéndole a los rincones más recónditos de su mente. Donde se ocultan los recuerdos obviados que deben ser redegrados. Pagarás por lo que hiciste. Muy bien. Muy estimulante, comentario este. Venga, ahora cojo y me tiro. Y ya lo peto. Vale, murciélagotes. Allí. O sea, habrá que saltar. Me temo que habrá que saltar. Se controla bastante mal, eh. Ah, bueno, ahí se ha subido el solo. Vale, por allí. Salto. Por allí. Por allí. Y para arriba. Bueno, por lo menos estamos avanzando un cacho porque si no ya miras tú. Joder. La espada. Sí. Sí. No nos dejes, mi príncipe. No te vayas. Tu lugar está aquí. Esa es tu casa. Somos tus hijos. Nosotros somos tu verdadera familia. Estos son los acólitos, ¿no? Oh, oh. ¿Qué coño tengo que hacer? Pero, tío. Sí. Que alguien me lo explique, tío. Joder, macho. O sea. A ver, que alguien me explique qué coño hay que hacer aquí. O sea, ¿de verdad? Tío, o sea. No puede ser tan chungo esto. La madre de Dios, tío. O sea, la que te lian. Ah, y me muero. Venga, va. ¿De verdad? Salta. Salta. Hostia, tío. Esto no es de medio normal, ¿eh? O sea, no es de medio normal. No me jodas. Joder. Venga, va. Joder. ¿Por dónde tengo que ir, tronco? Por aquí. Por aquí. Me lo voy a tomar con calma, porque si no... Oh, oh, oh. Hola. No nos ha dejado elección. ¿Por qué no he hecho eso desde el principio, tío? Mi espada. Lo que me está costando conseguirla. Venga. Y creo que el modo está en normal. No me hay que imaginar en difícil cómo está esto. Nunca saldrás de aquí. Esto es culpa tuya. Bueno, tengo mi espada. Que eso ya salgo. Has recuperado el poder de la seguridad de la espada del vacío para robar puntos de vida. Vale. Eso ya me lo sé. ¿No lo puedo bloquear? Uy. Me ha desaparecido. Te has quedado sin magia de vacío. Reponla consiguiendo concentración de combate. Enciende todas las runas de barra de contracción golpeando al enemigo sin ser dañado. Vale. Bueno. ¿Qué coño? Así se hace. Cuando te concentras los enemigos. Ahora absorbe los orbes. Hace el contrato de magia de vacío. Mantén pulsado el botón del stick izquierdo. Para... Vale. Uy, va la leche. Qué gore, ¿no? Vale. Me jodió. Joder, tío. O sea, me engancho en la piedra, tío. Vale. No puedo... Es que me va a matar, tú. Joder, tío. Si abarre todo. Vete, vete, vete. Es que es imposible escapar. Huye. Nada. Eso es imposible. Vale. Venga. Ala. Joder. Que no puedo absorber, tío. No nos has dejado elección. ¿Qué coño? ¿Y ahora qué hago? Al corazón. Vale. Macho. ¿De qué se ha hecho ese corazón? Más sangre, venga. Nunca saldrás de aquí. Otra vez. Casi, casi. Fua. Es que es súper chungo, tío. Esquivarle. La sangre es vulnerable. Las piedras no. Ataca la sangre. Ah. ¿Y cómo ataco la sangre? Si no me deja levantarme ni voy a hacer nada. Vale. Ahora lo he visto. Esquiva el aire para evitar los ataques. No jodas. ¿También se puede esquivar? ¿Ah, sí? Sí. Sí. Joder, pero no me deja casi tiempo, tío. Uf, uy. No. Esquiva, tío. Pero esquiva. Pero esquiva. Esquiva, esquiva. Uf, lo he esquivado esta vez. Atrás, atrás. Me ha congelado. Por los pelos. Joder, si me persigue, tío. Vete, 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 vete. Vete. ¿Qué, tío? O sea, ¿me persigue hasta la muerte? ¿O cómo va esto? Vamos a seguir dándole. Porque si no... Vale. Oh, 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 oh. Tío, es imposible. Muy bien. Lo malo, malo. Para atrás, para atrás. Aquí está claro que desde vez en cuando huir. Muere, muere, muere. Sí, sí. Vale, ya le voy pillando la mecánica. Leches. Ve. Ahí. Segundo intento. No puedes destruirnos. Joder, menos mal. Tú perteneces a este lugar. Nos perteneces. Bueno, y así se hacen las cosas. Bueno. Me pongo nervioso yo, pero vamos. Lo malo, malo, lo hemos pasado. Acabas de conseguir suficientes puntos de experiencia para la primera técnica. Vamos a ver. Pulsa A para seleccionar el látigo de sombra. Esta es la página de compra de los días. Estos son los puntos de experiencia para que hay nuevas técnicas y mejoras de Dracul. Coño, pero si ya lo había hecho esto. Látigo. No me llega. Ojo, si ya lo había comprado. No me jodas que la vez que me matan, me quedo sin habilidades. Pues tío, te la pinta. Latigazo combinado. Úsala en combate para llenar su contenedor de maestría. Barrido combinado. Barrido combinado. ¿Qué es esto? Vamos a pillarlo. Vale. Vamos a ver qué nos da. Nuevo arte conseguido. Bien. ¿Qué es eso? Técnicas. Ardes básicas. Armas secundarias. Objetos. Ya lo veremos más adelante que si no. Y puedes ver todo el arte. Nada. Aquí no hay arte para nadie. Fue a todos. ¿Por qué pone que está ahí la X? Si estoy yo aquí. Por aquí he venido. ¿Dónde ha hecho el boquete? En la pared. Ahí. Pues ahí a qué nos vamos. Esto es una fuente de magia. Acércate y usala para recuperar tu magia. Vale. Dicho y hecho. El botón del stick. Izquierdo. Y absorbido entonces, ¿no? ¿Lo tengo a tope? Pues sí. Vale. Y esto. Dame el corazón. Y arranca. Vale. Venga. Pues ya está. Pues yo creo que de momento. Va a ser el primer capítulo así de avance. Es bastante chapa al principio. Y bastantes muertes. Pero bueno. Poco a poco. Vamos avanzando. La espadita. Ya tenemos por lo menos. Vale. Pues nada. Ya sabéis. Like, favorito y comentar. Y nos vemos en el próximo capítulo. De Castervania. Un saludo. Adiós. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.